muy buenas y bienvenidos a un nuevo streaming a un nuevo vídeo que se va a quedar para el canal de american track simulator y hoy os traigo una cosita nueva espero que os guste espero que lo disfrutéis tengo que configurar un par de cosas de tweets todavía que espero continuar terminar de preparar después de este streaming vale pero quiero enseñaros algo y es que ayer estuvimos en el mapa méxico extremo que todavía lo tenemos y de hecho estamos en parte de él estamos en mazatlán y hoy nos hemos instalado para añadirlo y para conectarnos ya con el con el mapa del american track vale incluyendo yuta tenemos por aquí nos lo estáis viendo el de viva méxico que también tiene carreteras que parecen muy enrevesadas pero no sé qué tal de enrevesadas son desde luego nada que ver con por ejemplo lo que tenemos en el parral y demás por aquí pues muy bien se amiguita aquí estamos ya en mazatlán otra vez y nos vamos hacia el norte de sinaloa a ver si no volcamos porque vamos con un remolque normalito pero seguimos como antes con el tema de la estabilidad de los remolques quitada para darle más realismo y si giras muy rápido pues vuelcas lógicamente por darle más rollete cuando no son todo carreteras de montaña yo quisiera saber voy a meter un momento al mapa quiero ver si tenemos alguna carretera que no sea autopista hacia donde vamos como por ejemplo si cogemos esta vamos en la misma dirección más o menos pero claro es que luego si de hecho podemos coger esta tranquilamente pues nos vamos a ir por esta por la 15 por la 15 y luego nos vamos a coger por por divertirnos la 1 vale y agarraos que vienen curvas ir preparando esas hepes por si acaso buen peralte tenía esta madre el hecho de que tengan este peralte me viene de maravilla para no tener que ir tan despacio y 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 ¿Qué es eso? Es una barricada Espera un momento Espera porque ¿Esos son fardos? ¡Son fardos, tío! ¡Son fardos! Foto, foto ¡Ja, ja, ja! Claro, estamos en Sinaloa, joder ¿Qué os esperabais? Que no hubiera una referencia Me cago en la leche ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por cierto, aquí podemos ir Porque yo veo que en el mapa esta carretera no está Así que habrá una pared invisible, supongo Vamos a ir despacito por si nos damos con la pared Era la marca de Chui, güey ¡Pues eso! México extremo México extremo Esta parte del mapa es del mod de México extremo Y hace honor a su nombre ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Eso se va para YouTube de cabeza Episodio propio va a tener este tramo ¿Dónde se acaba esto? Es que estamos fuera del mapa No sé si lo estáis viendo Pero por culpa Por culpa de los narcos Estamos fuera del mapa O sea, estamos fuera del mapa Por culpa de los narcos ¡Ojo! ¡Qué bueno, tío! Con lo cual, si hay una carretera Que es esta Que está fuera del mapa Sería justo asumir Que hay más carreteras fuera del mapa Que lleven a cosas ocultas Tengo mucho cuidado Porque casi volcamos ya una vez Vaya Por cierto Saminita, no sé si lo viste antes Pero le cambiamos Le cambiamos El chasis al camión Por un 4x6 Ahora todos los ejes traseros Son tractores Entonces vamos a tener Mucho más agarre Cuando llevemos cosas Pesadas O por caminos de cabras Como este ¿A dónde lleva esto, tío? ¿A dónde coño lleva esto? Que además está detallado O sea, está fuera del mapa Pero mirad Está todo detallado Qué curioso, tío Cómo me alegro De haber cogido la ruta 1 No os digo más Aunque Como podéis ver Estoy haciendo ejercicio Con las manos O sea, el volante Va a su rollo Hola, chaval Como para caerse Como para volcar aquí ¿Sabes? Como para volcar Por ir rápido Lo que sea Dios El teléfono del motor Pues ojo a la ruta 1 Eso no me lo esperaba Menos mal que es de día Llegamos a vernos por aquí De noche Y adiós Y no la estoy moviendo Con la punta de la pija También os lo digo Vale, parece que ya volvemos A la carretera Al menos veo El GPS Veo la carretera Una subida bastante pronunciada A ver si nos da Para subir bien Si no metemos El bloqueo diferencial Con el chasis nuevo No deberíamos tener problema Tampoco De nuevo A subidita Que príncipe Que ya lo sé Que ya lo sé Que te gustaría verlo Pero no Aquí tenemos A los narcos Otra vez Joder De este lado De la carretera Van a lo grande Me pregunto Si habrá algo en medio Porque cuando hay Un bloqueo de este tipo En otras carreteras En el Eurotrack Por ejemplo Suele haber un accidente Con helicópteros Y tal A ver que no venga nadie Necesito saber Si hay algo en el medio Y yo no tengo La cámara cero No utilizo La cámara cero No sé cómo se utiliza La cámara cero Pero Podemos subir Muy alto Muy alto Muy alto De hecho No me acuerdo Con qué se subía C y E Vale Con la E O con la C No Con la Q Vale No nos permite No nos permite Ver más Arriba Ya vamos a Q Vamos a quitar La profundidad de campo Y el difuminado Y la fuerza Del difuminado Hay algo No nos dejar Más allá Parece que Había algo allí Me pareció ver algo allí Pero bueno Da igual Vamos a ver Que aún Hay posibilidad De las F Prisci Don't you worry Don't you worry now Es que me tengo que cerrar Para entregarlo A ver Está a un pelo de mosca De tocar Pero no Coño Se me han desconectado Los pedales No 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 es F No es F Ok Ok Lolita Me agrada Que Que no he roto el camión Hombre Que no Espérate Cuando lo tenemos Que girar un poco más Tú Ahí estamos Ahí estamos Que tampoco Puedo ir más Recto Vamos a tener que hacer aquí Un aparcamiento Extracurricular Y ahora vamos Vamos a ver Acá Recto Quiero Que no Que no Las Vamos a B ¡Gracias! Esos son los frenos, el aire ¡Aparcado! ¡Estás cayendo! ¡Suscríbete al canal!